Todos guarchan el reloj que cargo Con los cigarros de hoja me relajo Bien pendiente en el trabajo Por mi gente no me lajo A gusto tirando el humo al viento Yo voy brindando por los buenos tiempos Porque se llega el momento Hoy me miran bien contento De niño no tenía ni pa' tortillas De pura joya y el pecho me fría Hoy que estamos en la cima Hoy todos me solicitan Su compañía con las cigarros ¡Gracias! ¡Gracias!